Mi nombre es Francisco Gómez Rábago, mi carrera académica siempre ha sido en esta universidad, cursé la licenciatura en trabajo social y fui de la primera generación, tuve un reconocimiento y después entré como docente y coordinador de la carrera de trabajo social años más tarde y en 1984, desde 1984 he trabajado como maestro de tiempo completo en esta universidad. Cursé la maestría en análisis regional en Bencícero y el tema de trabajo de esa tesis fue el análisis de unos conflictos ambientales que se podrían dar a partir de la instalación de la incineradora y entonces tuvieron movimientos sociales en torno a esto. Un concepto acuñado en esa tesis es el de regiones de riesgo, que después fue teniendo ya un poquito de manejo teórico en otros trabajos. También estudié el doctorado en desarrollo regional en el Colegio de Tlaxcala y me integré ya después en otros trabajos de investigación. También actualmente trabajo en el seminario de medio ambiente de desarrollo en parte del cuerpo académico y tengo anidado un proyecto de investigación desde hace muchos años, es algo que ya está en una etapa muy alta porque no solo es en el tiempo actual, es transgeneracional, es decir, ya hubo quienes empezaron esta investigación y ahora yo estoy haciendo una última parte que es la evaluación desde el concepto de la termodinámica en qué está sucediendo con la restauración de suelos deteriorados como ocasión forestal en la parte norte del estado de Tlaxcala concretamente en la región de Tlaxcala. Entonces ahí estoy haciendo una serie de trabajos prácticos, estamos haciendo restauración mediante métodos, probando, probando, probando métodos y validando sobre todo qué tan eficientes energéticamente están resultando. Han salido algunos trabajos derivados de ese trabajo de investigación y hay mucha, mucha parte de difusión, de divulgación de los procesos que han sido utilizados por investigadores de otras instituciones también. Y bueno, actualmente estoy entonces asesorando algunas tesis también relacionadas con este proyecto. Siempre están mirados los trabajos a los que estamos haciendo en esa parte del proyecto de investigación. Bueno, y he trabajado durante casi 12 años, un poco más, en este proyecto de restauración de suelos como ocasión forestal y pues eso ha permitido difundir mucho las técnicas, las maneras de hacer esto más eficientes energéticamente y también hemos diseñado algunos métodos y técnicas para la restauración de esos suelos. Hay incluso una publicación que está referida a eso, un manual que se editó con algunos recursos del proyecto San Isidro que es el lugar donde está físicamente anidado el proyecto, es una sociedad civil que ha trabajado mucho en cuestiones de permacultura, de desarrollo sostenible y una parte de ello es mantener un nuevo bosque para generaciones futuras. Entonces ahí han ido ligándose varias cosas como videos hechos para la Semarnat, una compilación, también he hecho para asociaciones de silvicultores, hicimos otros videos sobre todo con carácter técnico para describir esas técnicas y tenerlas al alcance de la gente. Y últimamente, desde hace unos 10 años para acá, he estado desarrollando una línea de investigación que tiene que ver con la caída energética, es decir, con la caída en la producción de petróleo en México que nos presenta un escenario muy, muy difícil que tendríamos que enfrentar mediante una propuesta de un desarrollo local de baja disipación, que fue la tesis que yo hice en el doctorado. Es decir, una propuesta para que intentemos reducir un poco nuestra huella en el consumo de energía, es decir, que seamos más eficientes en la energía usada. Y sobre todo que empecemos a diseñar algunas maneras en las que sea posible entender qué está sucediendo, pero también cuáles son las formas en que podemos enfrentar esta crisis. Que seguramente a la generación a la que yo pertenezco no le podrá tocar todavía, pero una o dos generaciones más van a estar ya en este momento de crisis energética. En torno a ello también he hecho muchas cosas que tienen que ver con manejos sustentables del agua, con algunas otras técnicas de mejoramiento energético, que son transmitidas mediante este proyecto San Isidro, en el que yo he participado muchos años, y que brinda muchos cursos a gente de fuera. Si no hay una vinculación muy formal, digamos, de la universidad, falta todavía hacer algunos convenios, pero de todo modo ya están ido al proyecto ahí, se llama Centro de Investigaciones sobre Métodos Técnicos y Desarrollo para la Restauración de Suelos, Suelos de Convocación Forestal. En el CISD se han publicado varios de los trabajos que hacemos ahí, entre ellos está un trabajo de educación ambiental, que estuvimos ligados con algún proyectito de educación ambiental, sobre todo en esta parte de ver la sustentabilidad, la percepción de un debate, que es una publicación hecha aquí en el CISD. También está un manual de métodos y técnicas de restauración sobre suelos deteriorados, como que es el forestal, publicado por el proyecto San Isidro, y el CISD también la bala. Está otra publicación importante, que es la deforestación en la parte alta de la cuenca de Ixaguapa, que es un seguimiento de la línea del tiempo de cómo fue que esto llegó a ser ahora suelos con alto deterioro. Y también algunas otras publicaciones están referidas a este asunto de la disponibilidad energética, es decir, cuál es el problema al que nos enfrentamos para la soberanía humana, que fue publicado en un segundo congreso aquí del CISD mismo. Y el producto también derivado de la tesis doctora, que es desarrollo local de baja disipación como alternativa frente al disenso de la disponibilidad de petróleo en México. Y es una propuesta para esta parte alta, es decir, cómo ir creando nichos de sobrevivencia para poder aguantar la crisis de la caída del petróleo. Gracias.